Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a todos ustedes aquí, a través de nuestra casa, Colorvisión y a través de YouTube. Un honor que estén con nosotros. El gobierno y organismos de seguridad del Estado repetirán los operativos realizados la pasada semana en Santiago para identificar los sectores con mayores niveles de criminalidad y hacerle frente así a las acciones delictivas. Carolina Oleaga nos tiene más. Tras sostener una reunión de más de dos horas con el director de la policía, el presidente de la DNCD, el Ministerio Público y otros altos mandos militares, el presidente Luis Abinadera anunció este lunes una serie de acciones para hacerle frente a la delincuencia y el crimen organizado. Estamos coordinando acciones conjuntas, así como las que se establecieron en Santiago la pasada semana, para hacerla también en todo el país. Asimismo, el presidente informó que el uso de una plataforma tecnológica aplicada en los últimos 18 meses permitirá, con estadísticas, identificar las demarcaciones con mayores niveles de criminalidad. A saber dónde tenemos que poner mayor atención, dónde tenemos que poner un esfuerzo concentrado en algunos casos como se determinó también en el día de hoy, que por razones no podemos tampoco revelar en toda su manera, para mejorar la seguridad ciudadana en todo el país. En el encuentro realizado en el Palacio de la Policía, también estuvieron presentes los ministros de Defensa, Educación e Interior y Policía. El jefe de Estado asimismo indicó que todos los lunes estará presente en la reunión del Palacio de la Policía para dar seguimiento a los resultados de estas acciones conjuntas. Carolina Oleaga, Noticias S.N. Capturados dos hombres acusados de quitarle la vida a Bienvenido García Dizla, de 58 años, oficial retirado de la policía en Navarrete. Los detenidos fueron identificados por la policía, como Jason Manuel Álvarez Félix, alias Tesoro, de 23 años, y Anthony Silverio Martínez, apodado El Gordo, de 25. Según las autoridades, el hecho ocurrió cuando los sospechosos alzataron a la empleada de una banca de lotería, ubicada en la avenida principal del sector Pontón de ese municipio, al tiempo que García Dizla intentó impedir dicho hecho. Armas ilegales y últimos modelos de celulares de alta gama eran adquiridos por el supuesto entramado de corrupción, según el testigo estrella del Ministerio Público en el caso Coral y Coral 5G, que vincula a 48 imputados. Aris Beltrén nos tiene más. La jueza del sexto juzgado de la instrucción del distrito, Yanivet Rivas, escuchó la defensa material de al menos tres de los imputados y la del colaborador del Ministerio Público, Raúl Girón, quien al dirigirse al tribunal detalló las supuestas implicaciones de cada uno de los encartados. Indicó que sus compañeros del Cesturi del CUSEP, Rafael Núñez de Asa y Julio Camilo de los Santos Viola, supuestamente vendían rangos. Asimismo, señaló que anualmente recibía instrucciones para comprar celulares de alta gama el mismo día que salían al mercado. Celulares que tocaban, por ejemplo, la gerente del banco de reservas pedía su celular a la carta, el coronel Yehudi su laptop a la carta. Si queríamos 20 celulares, había que mandar 20 gente a Estados Unidos. Pues ha confesado su participación en el entramado, lo que refuerza la teoría del Ministerio Público. Agregó que el entramado manejaba alegadamente armas ilegales. Una de esas pistolas apareció en una muerte de una joven en Los Minas y otra de esas pistolas de una jipeta blanca que apareció en San Juan de la Maguana llena de droga. De igual forma, se indicó que al menos 38 sellos fueron falsificados para hacer transacciones en seis instituciones del Estado como parte del supuesto entramado de corrupción que perjudicó al Estado con más de cuatro millones de pesos del erario público. ¿A quién se le ocurrió, a qué genio se le ocurrió que las iniciales suyas son un codinome? Raúl Girón informó además que las verdaderas víctimas supuestamente no están en este proceso porque no tienen recursos para pagar abogados. El tribunal fijó la audiencia para que continúe el próximo lunes. Aris Beltré, Noticias S&N, esta noche. Los jueces que integran el primer tribunal colegiado del Distrito Judicial de Santiago condenaron este lunes a 20 años de prisión a Ambiorix en Nepomuceno Rodríguez, hallado culpable por la muerte de la abogada puertoplateña Paola Languasco en 2015. En materia civil, la sala dispuso que el condenado pague los gastos legales del proceso y una indemnización de 10 millones de pesos a la familia. El tribunal, compuesto por Juan Carlos Colón, Giverti Polanco y Claribel Mateo, ordenó que la sentencia sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafael Hombres en Santiago. La Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega solicitará 30 días de prisión de libertad en contra de un adolescente que agredió y le arrancó el pelo a otra en un hecho ocurrido en un centro educativo del sector Las Uvas. El Ministerio Público depositó el expediente acusatorio ante la Sala Civil del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de esa jurisdicción contra un adolescente de 17 años por la agresión de otra de 14. La Oficina Judicial de Atención Permanente de la Altagracia emitió una orden de arresto contra los agentes de la policía que esposaron a una fiscalizadora en Higüey el pasado jueves cuando ésta conducía un vehículo sin placa y se resistió a retirarlo de un lugar donde no podía estacionar. Mientras tanto, legisladores indicaron que el incidente muestra la falta de formación de los agentes para manejar situaciones. Carolina Cepeda nos amplía. Al señalar que ambas partes tienen culpa en el accionar, tomando como referencia el video del incidente grabado por agentes y difundido en las redes sociales, congresistas de diferentes bancadas solicitaron una investigación para que los responsables sean castigados. Si ocurre con una fiscal que se identifica, ¿qué nos ocurre con un ciudadano cualquiera? Hay que investigar que ese vehículo que andaba sin placa no haya sido un vehículo que se haya incautado. Sobre el incidente, según la denuncia de la fiscalizadora de la romana, Carol Morla Rodríguez, contra los agentes, el vehículo modelo Hyundai I-20 Gris, en el que se desplazaba en Higüey, no tenía placa porque le fue asignado por la fiscalía. Señaló que se dirigía a su residencia cuando los agentes, pese a identificarse, la amenazaron supuestamente con armas largas, por lo que acudió al destacamento donde fue esposada. Mientras, de acuerdo al audiovisual, se escucha a la representante del Ministerio Público discutir con los policías y negarse a mover de la puerta del destacamento el carro, a pesar de que estos le hicieron la solicitud. La Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial prohíbe transitar en un vehículo sin placa visible. Los uniformados que actuaron en la detención fueron el sargento mayor Miguel Ángel Familia, los sargentos Jiménez Reina, Luis Andrés Berroa y Sobeida González, los cabos Félix Pineda y Fortuoso Moni, el raso Aibar Mercedes y el oficial del día Rafael Mejía. Una fuente dijo a Noticias S.I.N. que aunque la orden de arresto fue emitida el pasado viernes en contra de los agentes involucrados en el caso, no se ejecutará hasta que la comisión que designó la procuradora Miriam Germán concluya las investigaciones. Carolina Cepeda, Noticias S.I.N. esta noche. ¿Qué le diría usted a la policía y también a los fiscales en relación al incidente protagonizado en Higüey? Los policías estaban en su derecho de hacer su labor, ellos estaban trabajando, pero también la forma en la que lo hicieron no es, o sea, no es una forma grata. También la fiscal debería de, o sea, tener una relación sumisa al orden, porque ella está en mi autoridad, entonces el orden comienza por casa. Yo diría que sería lo mejor dialogar entre ellos porque son autoridades los dos y no llegar a ningún inconveniente porque eso es lo que puede traer algún problema, sino dialogar entre ellos y llegar a algún acuerdo. No, lo que pasa es cuando son, cuando son fiscales y ellos siempre andan así, a los foques, así mirando la cámara, a los foques, después que tienen un rango ya normal, ellos andan así a los foques. ¿Qué diría yo? Que se entren en acuerdo normal, como debe ser, la ley para todo el mundo. Estaban mal por los dos, por vía de la fiscal y por vía de los policías, porque ya supuestamente ya guayó la guagua y también los policías tenían que hablar o frenarla, como hacen ayer en Estados Unidos, que primero hablan y después actúan. Debieran de tomar en cuenta porque todos los ciudadanos tenemos derechos y no pueden parar a los ciudadanos sin motivar alguno, porque en realidad si andan buscando un vehículo, ellos saben qué vehículo andan buscando y no parar con el vehículo que ellos se les pare. Nuestra perspectiva es sobre ese tema esta noche. Cambiamos de tema, el Pleno de la Junta aprobó convocar a una licitación para adquirir 12.000 computadoras tipo laptop para ser utilizadas durante las elecciones pautadas para el próximo año conjuntamente con los escáneres de los procesos de 2016 y 2020. Wilkin de la Cruz, Los Cinemas. El magistrado Román Jaques explicó que las computadoras tipo laptop serían utilizadas en los lugares donde no sea posible instalar escáneres y siempre en coordinación y de acuerdo con los partidos políticos. Para cumplir con este cometido, la Junta Central Electoral ordenará una licitación pública para la compra de 12.000 computadores portátiles tipo laptop y unos equivalentes de multifuncionales. La decisión de utilizar laptops fue adotada luego de valorar diferentes escenarios con relación a los equipos de digitalización, escaneo y transmisión de resultados de que dispone la Junta y los que requiere para cubrir todos los colegios electorales. Esta cifra de 12.000 laptops estará completando la totalidad de colegios electorales y está íntimamente vinculada a la evaluación señalada. Durante una reunión con representantes de los partidos políticos, el presidente de la Junta también explicó que actualmente tienen alrededor de 14.000 escáneres y que esos equipos están siendo auditados para ser utilizados. Sin embargo, han sido descontinuados por parte del fabricante, como dijimos anteriormente. Por tanto, resulta inviable conseguir en el mercado la cantidad faltante. El magistrado Román Jaques aclaró que aunque habrá dos tipos de equipos, estos no se mezclarán, sino que se determinará cuáles serán utilizados en cada demarcación y colegio electoral. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N, esta noche. Fueron sepultados este lunes los restos del juez del Tribunal Superior Electoral, Juan Alfredo Biaggi Lama, en el cementerio Puerta del Cielo. En la ceremonia de despedida, el magistrado presidente Ignacio Pascual Camacho Hidalgo entregó la bandera de la Alta Corte a sus hijos Giovanni y Lía Carolina Biaggi San Giovanni, en señal del legado que dejó Biaggi Lama.